Procesando cerros y arroyos he venido para verte Palabra de honor y crecí Traigo la ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar y dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso sería bien correspondido con tus caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfuma, la rosa que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío, te abrázame que hace frío, así seré más feliz Y no vengo a ver si puedo, sino porque las puedo, vengo, oiga ¡Ay, ay, ay! Morena ya me despido, mañana a la misma hora nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, rosa, la dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, rosa, que ha nacido para mí Acerca tu pecho al mío, te abrázame que hace frío, así seré más feliz